Por otra parte, en los cerros orientales del municipio de Florida Blanca se encuentra un lugar lleno de biodiversidad y de belleza natural. El Cerro Parque de la Judía se convierte en una opción turística ecológica para quienes visitan el área metropolitana de Bucaramanga en esta temporada de vacaciones. Buenas tardes, nos encontramos desde el municipio de Florida Blanca y es que quiero contarles que a tan solo 30 minutos del casco urbano, todas las personas que visiten este municipio en esta temporada decembrina podrán encontrar y recorrer los cerros orientales de Florida Blanca, más exactamente el Parque Natural Cerro de la Judía, pero conozcamos más de esta belleza natural que tenemos los santandereanos para recorrer en esta ocasión. Las montañas de Florida Blanca guardan muchos tesoros naturales, espacios únicos que la mayoría de las personas que vivimos en el área metropolitana desconocemos su existencia. Se habla de la riqueza de sus aguas y del verdor y exuberancia de los cerros tutelares que son los que le dan el microclima privilegiado que tiene. Por su variedad de fauna y flora, así como sus senderos naturales, en donde a tan solo unos minutos del ruido y el estrés de la ciudad, se puede disfrutar y contemplar de la magia de la naturaleza. Este parque tiene unas 8 mil hectáreas y se llama Parque Natural Cerro de la Judía del Rasgón, se comparte con tona y con pie de cuesta. Este paseo por los cerros de Florida Blanca lo complementa un delicioso baño en el circuito de cascadas y pozos que se encuentran a lo largo de los más de 5 kilómetros de recorrido. Que esto no es de nadie distinto de sus nietos y de los míos. Las guerras del fin del siglo van a ser por el agua. Aquí nace el agua. El solo hecho de llegar aquí es toda una aventura que jamás podremos olvidar. Estos senderos llenos de historia, tanta diversidad, la grandeza de nuestras montañas, nos hacen sentir orgullosos de decir que bello es Santander. El llamado es a que todas las personas y turistas que visiten estos cerros orientales de Florida Blanca lo hagan en total respeto y manteniendo el equilibrio con la naturaleza. Con la cámara de Miguel Rueda, Iván Ávila para Oriente Noticias.